Un corte saludo para ustedes compañeros en el municipio de Sonson y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En Noticias Locales queremos hablar de una excelente noticia porque el ajedrez sonsoneño sigue haciendo historia. En el Festival de Baby Ajedrez, organizado por la Corporación Deportiva de los Paisitas, los sonsoneños y sonsoneñas se destacan. Sonson sigue aportando a la historia deportiva local con la modalidad de ajedrez, pues en el Festival de Festivales que organiza la Corporación Deportiva de los Paisitas de la Especialidad, el municipio logró una destacada actuación. En este caso, por ser comienzo de año, la participación fue poca, pero muy efectiva desde acá de los deportistas de ajedrez de acá de Sonson. Tuvimos una participación de cinco deportistas, el cual casi todos estuvieron entre los primeros puestos y pues sí, muy buenos jugadores los que llevé a este torneo. Y también pues de recalcar que hicimos un equipo de oriente con el municipio de La Ceja, donde todos los deportistas de acá de Sonson y los deportistas de La Ceja unimos fuerzas y entre los dos equipos logramos quedar campeones de este torneo de Festivales de la Pony, un torneo muy importante para el Departamento de Antioquia. Y pues orgulloso La Ceja y el municipio de Sonson lograr este triunfo tan grande para nosotros, que es la primera vez que logramos ser campeones de este torneo, que es un torneo donde participan más de 500 deportistas. En este caso hubo 540 pedacitos de deportistas, entonces es una cantidad muy grande y ocupar los primeros lugares es de mucho mérito para nuestros deportistas sonsoneños. Entre los principales logros Marisol Cardona ocupó la primera posición, Carolina Alzate y Santiago fueron los segundos. Además de la parte competitiva, estos deportistas se forman integralmente para sus vidas. Tuve la oportunidad de representar a Sonson y pues no le quedé mal. Quedé de campeona con seis puntos y medio y fueron siete rondas y solo empaté una y el resto las gané. Se sintió muy bien porque pude demostrar que Sonson tiene un muy buen nivel. Yo quedé en el segundo puesto, hice seis puntos de siete. El torneo fue una experiencia buena porque nos enfrentamos a jugadores de todo Colombia y pudimos dar la talla. Yo quedé empatado con el del primer puesto, pero por el desempate no se pudo. Para este 2019 tengo unos planes con unos niños que tengo en muy buen nivel de que vayan a los Juegos Nacionales, que no ha salido todavía el cronograma en qué departamento van a hacer, pero la idea es llevarme dos o tres deportistas. Hay que hacer un esfuerzo económico grande, pero la idea es llevarlos porque el nivel que muestran ya es para demostrarlo a nivel nacional e internacional, que es la idea. Con estos logros, Sonson sigue demostrando el gran potencial para los deportes individuales a nivel regional y departamental. SONON Gracias.